secta cibernética mexican powers juventud guerrera tiene algo que decirles creo que ya toda la gente se dio cuenta de lo que vemos capaz de hacer en pocos meses una innovación un futuro que tenemos ustedes están acabados secta cibernética es una nueva era para demostrarle a todos esos mexicanos que se unan a nosotros a ese grito a ese grito de diferencia que nos haga diferente y eso nos va a hacer los nuevos campeones nacionales atómicos es todo es un privilegio un sábado de la cruz recibir a estos hombres cuya atención es la incesencia son una lámpara sin luz y no les importa por los diablos al escenario se presentan Dark Oz Dark Scoria Espíritu y el pueblo la secta cibernética y ahora llegaron llegaron para quedarse un concepto que enloquece que los hace grandes no son rubos ni técnicos son extremos son explosivos y llegaron y están en Orizaba una cuaceta con toda la barba el cariño el cariño de Orizaba lo tienen lo tienen y es por eso que ya llegan al exadrilátero con ustedes México Power lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo Capitanes Juventud Guerrera y Cuerpo Regan y Copete Salazar hoy por hoy el copete se ha convertido en el más buscado de la frontera el más buscado por los promotores para trabajar ah pues de qué hablaba entonces no podemos en la frontera lo buscan si toda la gente bueno pues aquí están los Mexican Power con estos sectarios aquí van a salir chispas esta locura locura porque ha crecido la rivalidad de Arturo quienes están dame datos dame datos de la rivalidad Crazy Boy Joe Leader mi compadre Ciclosis y Juventud Guerrera son los Mexican Power a quién le vas aquí entonces a tu compadre o a tu saicado no no Arturo son técnicos son rudos son finos son finos son finos son finos llévasse así que hay de yo digo rutina y el aire son las era la secta empezó a pegar nuevamente la secta con el clásico madruguete Jesús la secta solo sabe ganar así exactamente te queda claro sí las cicatrices de los alambres de púas porque si algo tiene Joe Leader es que en algún momento de su vida fue luchador extremo y peleaba en las de púas en vez de todas las cuerdas estaban forradas con alambres de púas y vean para los que dicen mentiritas de ahí salió el púas que tremendo y su tradicional receta el pollo a la púas algún día se la daremos es una buena receta ahí tienen la ola a loco y de moda la locura no tiene cura y además el loco del tulancinco entre otros de sus sobrenomes los de la secta como ya les había mencionado cosa que ya se dieron cuenta ustedes hace mucho están montoneando clásico pero espérame clásico si son extremos los mexican power porque no le entra es un tiro derecho como en tatubaya así derecho uno contra uno o en la berrero ahí está psicosis fíjate que ni para comentar ni que era Arturo si es uno contra tres uno esto es extremo vámonos y sabes que yo así la compro Arturo ¿así la quieres? pues así la tentan hacer pues así nos da miedo a psicosis porque esta lucha no es extrema es lucha sencilla y ya no es sencilla es extrema no porque extrema porque son las condiciones de los sectarios y de los mexican powers así que venga aquí no me es más el referee puede agarrar y bajarse y no pasa nada ellos se van a dar hasta con la cubeta se van a dar hasta para llenar y mira ya estás viendo este os o como dice Arturo dar esta ya ves insisto no es extrema sus estilos lo son pero esta batalla no está apagada con combats con fuego con lámparas encendidas estoy hablando de los estilos ofrezco una disculpa gracias sí sí o sea sus condiciones Arturo sí ahora que si se calientan pues Dios guarde el oro espero que sea lo que tenga que sea nada más nada más venga juventud guerrera ya está poniendo condiciones si cosas muy inteligentemente va a platicar con él a ver mandalo a las aijadas del padrino el padrino padrino lleva su venga Joe Leader saca la casta muéstrales de qué estás hecho lo mismo qué decir no es extrema no es extrema lámparas tubos fósitos es como dos es impresionante más patadas venga qué bonita forma de conectar a Scoria ahora sí que le baje dos rayitas a su volumen los sectarios traidores exactamente ahora sí los que ponen condiciones son los México Power y la locura no orizaba ya prendieron el público es lo que saben hacer el único lugar que yo he visto que aguchean a los México Power de toda la república es Toluca aquí orizaba se le entrega con un cabillo mira nada más psicosis así te queremos ver psicosis así defendiendo el pellejo defendiendo a lo que tú quieres sus convicciones a la juventud y el aplauso de toda la raza y un saludo también a mi con tuyo a Juan Pablo que se rompió un cabillo por andar haciéndole al canelas así que ya se viste así se cayó pillo más o menos y se fracturó su cabillo ¿sabes qué pillo? lleva su mano bueno pues aquí rápidamente se reunieron los sectarios también los Mexican Power y esto esto va a dar más esto va a dar más se lo pido y se lo digo a usted esto va a dar más psicosis psicosis grita grita el público qué público tan prendido felicitaciones en Orizaba aquí en esta plaza de toro se ha picado piedra recuerdo la primera vez que estuviese aquí con televisión era un público muy tranquilo que con trabajo regalaba un aplauso ahora es un público hermosísimo ya bajaron el trozo y además es uno de los lugares aunque venimos bueno siempre a toda la república vamos con gusto pero este lo recordamos con un especial aprecio y sobre todo de sus autoridades policiales ándele qué clase qué clase de patada le dieron a psicosis sí esta lucha estás de acuerdo conmigo este arturo tiene técnica tiene entrega determinación y explosividad así manejan así se manejan ah caray déjenme ver déjenme ver y psicosis está agarrando el aplauso hace señal ruda sí sí ciertamente hace señal ruda mira aquí al fondo vemos al copete luchador pero de cepa que entrega de este millonario de picoano lleva una silla desde hace rato y otro día lleva dos caray el copete salazar no ha tenido que intervenir mayormente mira que lo sabe de la capacidad de todos que le van a hacer a ese cuerpo no ese espíritu cuando mencionamos nos viene a la mente el señor promotor Bobby Lee y su pandilla bromas nada más con todos con todos no le hagáis al desarrapado como diría don Juan Tenorio por estas fechas hombres necios que acusaran a la mujer sin razón sabiendo que sois la ocasión no llevan una a la velocidad este loco este loco este crazy mira nada más se crece al castigo vamos a ver como lo deja lo lleva aquí a esta esquinita la esquinita del dolor que bien mira nada más la forma de levantarse y decirle no encuentras nada va ahí lo deja ahí lo deja viendo visiones que le ponga sabor a tu narración claro que si pero como le van a poner sabor a la narración si está confundido mi compadre lleva una le voy a regalar una brújula de veras ahora aquí oscultó la inteligencia le dice que le dé la mano a Joe Leader le dice dame la mano hermano no mira no ha pasado nada son los cuates verdad que sí copetes que me dé la mano inteligente muy inteligente claro los copetes dicen esto nada más es una muestra oscultó porque abraza el copete porque no le quiere dar la mano Joe Leader no le quiere dar la mano con sus copetes aquí claro se ve que hay un trinquete no bueno tú ya ganaste ya hay trinquete saludos hijos de Martiux bueno por lo pronto está fallando oscultó que proyección o no le enganche está mandando a ver estrellitas José Luis García el coordinador de funciones siempre tan atento siempre tan amable pero hoy no nos ha salido no, no es cierto un abrazo José Luis García pero ya no nos hable es que lo lo acabo de ver y allá al fondo dice la salida de los luchadores triple A y TNA y al venir TNA a la mente de un servidor pues recordar que Toño Peña en paz descanse me hizo favor de llevarme para allá unos varias meses a Nashville a Tennessee a narrar a los luchadores mexicanos cuando la sociedad con triple A y luego se hizo el convenio por eso vienen luchadores de la empresa de Total Grand Stop Action pero que lo mismo tenemos que conocernos ahí está gracias con Salvador Núñez y en la asistencia está el buen amado el buen amado Moisés 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 lo baja bien Juventud Guerrera lo tiene él es bien el conteo pero ay copete no te vayas cernear copete te tardaste una eternidad te lo va a reportar y tiene razón por qué tan exigente con los mexican powers no lo entiendo mira la repetición mira la repetición que bien lo baja lo va a reportar Jesús con la comisión de arbitraje pues si es su familia como lo va a reportar saludos a Rompadilla lleva y a Rompadilla también el cuerpo está en problemas no puede levantarse todavía el público le pide más 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 a Juventud Guerrera vamos a ver con la estaca esta dama se está divirtiendo qué bárbara sí qué alegría manifiesta esta hermosa jovencita la belleza de la mujer mexicana en este caso mexicana ah pero si ustedes conocieran a Mónica de León yo no la conozco ah se la voy a presentar pero que no digo no teo filipo tengo el privilegio de conocerla porque es la líder de la secta en el estado de Guanajuato caray ah verdad es la líder la super líder o sea ella la comanda sí sí tiene un club de admiradores de la secta y vaya que es entregada y cuando hay luchas en cualquier eso sí perfectamente claro para ser la líder debe ser muy entregada fácil y rápido están dándole la vuelta estos sectarios tú Mónica lleva a ella también para que hacemos la cuenta ahí están los Mexican Powers conectándose con la sensación le abren el compás a Dark Hills para quitarlo de encima y ahora van sobre Dark Scoria la posición correcta el canal correcto la hora correcta es la lucha libre triple A todos los domingos por Galavision véanos disfrútenos y al todo el público que nos ve más allá de México en Estados Unidos aquí veíamos una manta de Tennessee a caray mira nada más dos quien dice que no ahí calidad llevan a psicosis con una mantequilla a la vio a la vago a la bimbo mami carnalos que bárbaro a ver compadre a ver dilo llevas una ah el vuelo es sensacional definitivamente los Mexican Powers que bárbaro que bárbaro vos sos un quilombo venga ahí se defienden ahora los famosos Mexican Powers dedicada a la tía Petra ah nos vuelve a bajar que hace espíritu chocardero espíritu del mal espíritu traidor ya con la estaca tiene sometido a Juventud Guerrera será suficiente no Jorge Joe Leder viene a quitarlo de encima viene a quitarla de enfrente patadas volando patadas en reversa patadas espectaculares de lo que puede hacer Juventud Guerrera por encima de la tercera para conectar una vez más espíritu cazan a Joe Leder en pleno vuelo con unas patadas este joven cuervo lo estaba esperando y el cuento uno el cuento dos solo dos bien muy bien por eso ya ven estaban hablando de él de manera incorrecta se comportó bien se comportó bien claro que nombre no sabes es una cosa no sabes no sabes no sabes que forma ahí lo va a rendir cuenta tira tú este cuento cuenta dos 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 y tres ¡Tres! 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 ¡Ay! ¡Pégame que lleve! ¡Qué bárbaro! ¡Qué castigo! ¡De estrada en la maroña! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Mexican Power! ¡Mexican Power! ¡Todo que bien! ¡Se entregan en Orizaba! ¡Tiene la crónica! ¡Mexican Power! ¡Todo bien! ¡Bien! ¡Qué trabajo de los Mexican Power! ¡Bueno! ¡Ya se muere! ¡Les voy a componer su rato! ¡Vinieron a Orizaba! ¡Llegaron con el triunfo! ¡Saga la crónica! ¡Qué bien! ¡Con los Mexican Power! ¡Última vez que nos los llevamos a comer mariscos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estos Mexican Power! ¡Sí que tienen poder! ¡Sí que tienen el estilo! ¡No! ¡Eso! ¡En su nombre tienen todo! ¡Son mexicanos! ¡Son poderosos! ¡Son como si fueran disfrutados! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tienen por ahí los jóvenes un micrófono! ¡Aquí no lo tenemos nosotros! ¡Pero es lo que menos nos interesa! ¡A través de Televisa Deportes! ¡Lucha Vibre! ¡Triple! ¡A este ritmo estamos bailando con los Mexican Power! ¡Están llorando los sectarios! ¡Algo le pasa ahí al cuerpo! ¡El vuelo espléndido de la secta! ¡A este Darko! ¡No fue para menos! ¡Sobrecitos! ¡Bien! ¡Ahí está una contratoma! ¡Oh! ¡Mejor dicho otro ángulo! ¡De este lance impresionante! ¡Los ganadores de esta batalla son los Mexican Power! ¡Y mira que lo hicieron bien! ¡Así no hay! ¡Ya ves que era! ¡Wow! ¡Ya volvieron! ¡Ya volvieron! ¡Si nunca lo saben! ¡Maestros! ¡El receso! ¡Es el maestro Nando y el maestro Nando! ¡Y el maestro Nando! ¡Más bien! ¡Aquí saludamos a nuestros compañeros fotógrafos que siguen también la caravana de las estrellas en todos lados de la república! ¡Va a hablar Joe Lider! ¡Dice que voten! ¡Vamos a la repetición! ¡Qué bárbaro! ¡Mira el castigo sobre el cuervo! ¡Es impresionante! ¡No! ¡Bandante! ¡Cómo cae con la nuca y la espalda! ¡Esto podía contar hasta 10 mil escopetes y nada más que no llega al patante! ¡Qué derivación de la camaleonina! ¡Tecnología Televisa Deportes! ¡Ahí vienen ya! ¡A Joe Lider! ¡Conectando un tremendo, tremendo castigo! ¡No se puede levantar! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Así son los Mexican Powers! ¡Tecnología Televisa Deportes! ¡Bueno pues mira quien levanta la mano de los Mexican Powers! ¡Terminó esto! ¡Los sectarios dicen que... ¡Que esto! ¡Esto no lo pueden creer! ¡Y que quieren otra oportunidad! ¡Bueno pues ahora sí! ¡Hay que esperar otra! ¡Porque aquí! ¡Aquí no pudieron! ¡Don Chava Núñez! ¡No pudieron los sectarios! ¡Se va con un palco de narices! ¡Y esto termina! ¡Ganan los Mexican Powers! ¡A través de Televisa Deportes! ¡Lucha Libre! ¡Lucha Libre!